Sentimientos Yonales Guaro me voy a cerrar la herida Si se acabó no pudo ser ya que maldad Por eso tampoco voy a echarme a morir Si se largó que por favor no vuelva más Yo por mi parte me voy a desadverter Hoy me emborracho, picho y peleo En el amor ya yo no creo Hoy me emborracho, picho y peleo ¿Dónde está el guaro? Que no lo veo No tengo a quien serle fiel A lo mejor ya debe estar donde quería Disfrutando de otra piel Y yo al contrario brindo por mi soltería Si se acabó no pudo ser ya que maldad Por eso tampoco voy a echarme a morir Si se largó que por favor no vuelva más Yo por mi parte me voy a desadverter Hoy me emborracho, picho y peleo En el amor ya yo no creo Hoy me emborracho, picho y peleo ¿Dónde está el guaro? Que no lo veo Hoy me emborracho, picho y peleo En el amor ya yo no creo Hoy me emborracho, picho y peleo ¿Dónde está el guaro? Que no lo veo ¿Dónde está el guaro? Que no lo veo